Este joven, que él dice que fue su primer desliz. Oiga eso. Sí, porque lo deslizaron. Y oiga cómo se estrenó, según él. Sí, que él no lo vuelve a hacer más. Esto es un campo que le llaman Platanal. ¿Dónde queda Platanal? Vamos a ver si alguien nos ayuda. Creo que es en Platanal. En Platanal es. Sí, que queda. Indiscutiblemente, fue un chiste, pero malo. No, no, no. Pero hay que aceptar. Robaldo, es que si usted me pregunta, ¿dónde queda Platanal? Y yo le estoy diciendo, no es un chiste. Sí. O sea, ¿dónde queda Platanal? Me parece que usted lo busca hasta en el mapa. Y está en Platanal. En Google, en Google. En donde quiera le va a decir, ¿eso queda en Platanal? Sí. Entonces, este muchacho le tiró una patada a una joven embarazada. El método antiguo. Ella iba en el motor. Me imagino que ella iba de pasajera. Ah, ok. Entonces, el método antiguo que se había dejado de usar por los delincuentes, de darle una patada a cuando ven gente indefensa. Wow. Usted no se recuerda a la muchacha en la avenida Riva que le dieron una patada y se la ceró y una niña pequeña. ¿En Cotuy? ¿En Cotuy? Claro. Gracias a nuestro... Ah, bueno. Platanal, Cotuy. Nuestra gente de... de... mensurar. Sí, señor. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Platanal a Cotuy. En Cotuy. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias, manito. Miren, si ustedes ven que lo llevan por los moños, es que él dice que cuando come lo estaban agarrando, lo estaban agarrando por otro lado, unas señores. No. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes de aquí? Yo no sé. Ah, díganos. Platanal queda en Cotuy. En Cotuy. ¿En Cotuy? Está en Cotuy, Platanal. Ok. Muchísimas gracias, José. O sea que yo no me equivoqué tampoco. Ya estamos claros dos cosas. Fue Banco Ademi el de la situación. Ya no nos tienen que mandar a decir más. Sí, ya sabemos. Ademi. Gracias a todos los que nos envió. Y Platanal, de aquí para adelante, ya sabemos que Platanal es en Cotuy. Ya aprendimos algo nuevo. Aprendimos algo nuevo. Vámonos, señor. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo? Viene. Ah, bueno, viene el doctor. Viene. No está ahí.